Comenzamos cara a cara hoy, nos visita aquí en cabina Enrique Velázquez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y que presentó también ayer por la mañana la plataforma política Hagamos. Platicamos esta mañana con él. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Una de la mañana con cuatro minutos. Estamos en cara a cara totalmente en vivo. Una felicitación a todos los aficionados de Las Chivas por la consecución del anhelado título 12 de la historia de Las Chivas. También un saludo a todos los que pude intercambiar ayer palabras, radioescuchas de Zona 3 que estuvieron tanto en el Estadio Omnilife como en la Minerva festejando el título de Las Chivas. Y bueno, una semana que por supuesto va a estar dominada por el diálogo futbolero, por las conversaciones futboleras. Pero también una semana política fundamental tanto para Jalisco como para el país. Recta final de la discusión sobre la reforma electoral en el Congreso del Estado. Esperemos que los partidos políticos y en este caso el diputado independiente Pedro Kumamoto estén a la altura de la reforma que exige Jalisco, sobre todo en la disminución del financiamiento público a los partidos políticos. El viernes pasado comentábamos que se fraguaba aunque lentamente un acuerdo para disminuir los recursos que van a los partidos políticos. Sin embargo, últimas horas algunos de los partidos políticos que más dependen de estos recursos han estado presionando para que la disminución sea menor. Y ojalá no quede en una iniciativa, en un acuerdo descafeinado donde el porcentaje sea mínimo de reducción y en donde prácticamente no se haga nada para mejorar la relación en términos de representación entre los gobernantes y los electores o los ciudadanos. Nos tenemos hasta el próximo miércoles para que pase esta iniciativa, si no tendremos que esperar al menos 18 meses más para que pase el proceso electoral. Y también recta final de las elecciones a nivel nacional el próximo domingo en cobertura especial aquí en Zona 3. Tendremos los resultados ahora sí de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y más de 200 alcaldías en Veracruz. Estaremos desde las 8 de la noche transmitiendo, analizando a fondo los resultados que nos deja la antesala de lo que será la elección presidencial del próximo año. Ayer en el Estado de México cerraron todos campaña con eventos multitudinarios. Estuvo presente Alfredo del Mazo, Juan Cepeda, Josefina Vázquez Mota, Delfina. También hizo su último acto de campaña antes de esta semana en donde se definen o se terminarán definiendo quién gobernaría el Estado de México a partir de los próximos meses. Las encuestas hay de todo. En el caso del Estado de México, algunas dan a Alfredo del Mazo arriba, otros dan a Delfina por delante del candidato del PRI. Y en el caso de Coahuila, hoy aparece en el periódico El Universal una encuesta que pone arriba al candidato del PRI del Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que ni el Estado de México ni Coahuila han tenido nunca alternancias, es decir, nunca ha perdido el PRI. Y en Nayarit parece ya casi un gol cantado que la coalición PAN-PRD podrá ganar la gubernatura en un Estado con muchísimas dificultades, muchísimas problemáticas y también muchas sospechas de corrupción sobre la administración del gobernador del PRI, Roberto Sandoval. Una semana clave en materia política, estaremos pendientes y discutiéndolo aquí en Cara a Cara. Te saludo, Enrique Velázquez. ¿Cómo estás? Bien, Enrique. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Muy contento porque anunciamos la creación de Hagamos y que las Chivas son campeón. Oye, pues sí, ahora sí que Hagamos... La Chivas es campeón. No, y llegó con torta bajo el brazo, porque el mismo día que presentan Chivas es campeón. Platícanos qué es Hagamos como propuesta, como plataforma, como organización política y después vamos desmenuzando su proyecto. Mira, las agrupaciones políticas están desde la reforma de 1978 con Reyes Heroles, cuando había el partido único, pues aunque el PAN tenía registro, existía como partido, pues acuérdate que había un partido único que ganaba todo en su tiempo en el país. Y bueno, en esta reforma que fue incluyente, ahí se consideran las agrupaciones políticas, que son la antesala a los partidos políticos. Bueno, se han mantenido, las agrupaciones se han mantenido durante todo este tiempo en el código electoral y tienen obligaciones para decir cuántos militantes tiene, cómo se mantiene. O sea, no son partidos, son agrupaciones que se entiende que hacen trabajo político. Que se hace trabajo político con la intención de incidir en la política. ¿Qué puede hacer una agrupación política? Puede hacer alianzas con partidos políticos, puede apoyar candidaturas en lo particular, pero no aparece en la boleta. Bueno, en ese sentido a nosotros nos parece que en este momento, por lo que está pasando en Jalisco y en el país, es muy importante que personas que no están queriendo participar en ningún partido político, que nunca han participado en ningún partido político, podamos invitarlos a que participen en política, que empiecen a aportar lo más importante que tienen. Mira, te voy a decir, ayer anunciamos la agrupación y bueno, viene con nosotros Héctor Raúl Solís Gadea. El rector del CUCCH, ¿no? El rector del CUCCH, que tú lo hemos leído, es una mente brillante, es una persona con una pluma muy bien adecuada, da en el clavo en muchísimos puntos, en muchísimos temas, podría aportar mucho. Sin embargo, los partidos no han sido atractivos para él, o para el doctor Juan Manuel Durán. O te puedo decir, un empresario como Osvaldo Barragán, que no le ha interesado participar en los partidos, sin embargo, la agrupación política, como la estamos planteando, con una agenda liberal, una agenda para resolver problemas, les ha parecido muy atractivo y se han acercado a este espacio. Agrupación política, que dices, hay muchos no partidistas que se están incluyendo en Agamos, sin embargo, la agrupación Agamos es encabezada por dos personas, en tu caso, ¿cómo se dice? ¿Presidente, secretario? Sí, soy presidente. Presidente de la agrupación, que milita en un partido político, que milita en el PRD, y en el caso también de Mara Robles, que es vicepresidenta, o secretaria vicepresidenta. Ella coordina el Consejo Consultivo. Coordina, el Consejo Consultivo. También, bueno, estuvo en el gabinete de Mancera, en la Ciudad de México, es militante PRDista también de muchos años. Es decir, ¿se puede tener una organización no partidista encabezada por gente que tiene afiliación partidista? Mira, cuando planteamos la creación de la agrupación, no puedes negar que tienes una afiliación en un partido. Yo tengo casi 20 años en el PRD. Recuerda que yo encabecé una agenda liberal en la legislatura pasada, y si no hubiera sido por el PRD, yo no hubiera podido tocar esos temas. O sea, si yo hubiera estado en cualquier otro partido, en MC, en el PAN, no se diga, o en el PRI, pues me hubieran impedido decir este tipo de cosas. Sin embargo, la agenda del PRD de un partido de izquierda me permitió presentarla. Y yo, lo que hemos decidido es hoy hacer una pausa. Yo no renuncio al PRD, no renuncio a mi militancia. Sin embargo, voy a hacer una pausa en mi participación en el partido para poder concentrarme en poder hacer, atender una serie de aspectos que me parecen fundamentales para la vida pública de este país. Por ejemplo, en el mes de junio se va a discutir la ley anticorrupción. Si a finales de junio no tenemos una ley, que tenga un fiscal independiente, un fiscal anticorrupción independiente, que sea una persona con prestigio, que tenga recursos, porque hoy va a ser una nota donde hay pura simulación en el tema anticorrupción a nivel nacional, no le están notando de recursos. Entonces, tenemos que incidir de otra manera, con especialistas, con iniciativas bien hechas. Por eso vamos a presentar en los próximos días una iniciativa popular para poder atender este tema, el tema anticorrupción. ¿De una iniciativa popular del sistema nacional anticorrupción? Del sistema estatal, perdón. Del sistema estatal anticorrupción. La vamos a presentar en los próximos días. ¿Y qué va a ser? ¿Con firmas o a través de un partido político? Son dos formas. Vamos a, con los especialistas del Consejo Consultivo que coordina Mara, va a tener los cuatro o cinco puntos más importantes que debe tener la iniciativa. Le vamos a dar cuerpo, todo el estudio legislativo lo vamos a presentar con las firmas que respaldan. Son mínimo seis mil firmas, poquito menos, las que debes de respaldar para una iniciativa popular. Y la vamos a presentar en el Congreso para que la discutan. Si no lleva esos cuatro o cinco aspectos que estamos planteando, entonces no va a servir de nada, va a ser pura simulación. ¿Seis mil firmas para presentar esta iniciativa que tendría que la iniciativa? Ya dijiste fiscal, pero por ejemplo, en el caso de la iniciativa que envió el gobernador del Estado y esta mesa de discusión que tiene en torno al tema anticorrupción, si viene lo de la fiscalía anticorrupción, viene, no sé, con tanta autonomía, eso hay que debatirlo. ¿Qué otros elementos tendría la iniciativa? Por ejemplo, que se amplíen los delitos que están en el Código Penal en tema anticorrupción. Que no prescriban los delitos que se cometen en corrupción. Que no prescriban. Que estén ampliados en el Código Penal. Que presenten las personas que participen en eso su 3 de 3. Personas que no tengan nada que esconder. Que gocen de prestigio. Y bueno, también podemos incidir incluso en proponer candidatos. Porque hay personas que, te digo, ahora que hemos trabajado el tema este de la agrupación, te das cuenta de la cantidad tan importante de investigaciones y de planteamientos que se hacen, de lo que debe de ser el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, o el tema del agua, o los temas de ciudad, que quedan ahí y que nadie los hace caso. Y se la pasan los gobiernos trayendo asesores internacionales, pero no consultan a los especialistas de Jalisco, los han abandonado y hagamos una plataforma para eso. ¿La primera iniciativa de Hagamos será la iniciativa anticorrupción? Una iniciativa popular que se presenta esta misma semana para atender el tema anticorrupción. ¿Esta misma semana se presenta? Sí, pero le presentamos para juntar las firmas. Juntamos las firmas esta semana, la presentamos al Instituto Electoral, nos valida las firmas, y en cuanto esté validada la firma, la presentamos ante el Congreso del Estado. Pues ya va tarde, porque quedan unas dos o tres semanas de discusión del sistema de gestión de corrupción. Le vamos a dar toda la celeridad para que el asunto pueda quedar. Vamos al corte, les recuerdo, 3122-4200-3122-4266, nos puede mandar también un mensaje en WhatsApp, en WhatsApp al 3318-8076-41, o en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, o también a mi cuenta personal, arroba EF Towsaint, con doble S, estamos platicando sobre esta nueva agrupación política, hagamos, que nace, digamos, con la idea de empujar algunos temas de la agenda pública, con algunos dirigentes partidistas, también investigadores académicos, que no necesariamente han tenido vínculos partidistas, escríbanos y leemos aquí sus comentarios. de la mañana con 20 minutos, estamos platicando sobre, hagamos un nuevo, una nueva alternativa política, una plataforma no partidista, que se presentó el día de ayer en nuestra ciudad, estamos platicando con Enrique Velásquez, que será su presidente en este primer periodo de hagamos, lo dejamos en el asunto partidista, Enrique, y te preguntaba, ¿cómo hacer para que tú siendo perredista, Omar haciendo perredistas, Mana Robles, que también es de las que encabeza, realmente sea una organización no partidista? Bueno, así. ¿Cómo sabemos que no vas a llevar a toda esta organización hacia agendas partidistas, como la del PRD, por ejemplo? Es que mira, lo malo de lo que le ha pasado a México, es que la gente buena, la gente inteligente, se ha alejado de los partidos políticos, entonces cuando coincidimos, por ejemplo, yo ayer lo decía en la presentación, personas como el doctor Juan Manuel Durán Juárez, que nunca ha participado en un partido político, platicábamos sobre las causas de la despenalización de la marihuana, está de acuerdo, sobre temas de mujeres, está de acuerdo, sobre cómo organizarnos, organizar la ciudad, en el sentido de cómo organizar a los gobiernos para tener mejores resultados, él tiene mucho que aportar, entonces yo le decía, doctor, pues ahí está el PRD, vamos, y es como... Era una barrera, decía no, en el PRD no, si haces una organización social sí, pero un partido no. Entonces cuando empezamos a plantearles nosotros, le planteo con Mara, con Héctor Raúl Solís, incluso estamos con pláticas con Roberto Castelán, o con María, que es lo que le pasó en el tema de seguridad, María de la Feu, María... María Juárez. O Alberto Galarza, el rojo, que ha tenido una agenda muy interesante en tema de movilidad, ¿no? Este... Cuando... Pero no es por los nombres que me dices, Enrique Velázquez, ¿no es Grupo Universidad de Guadalajara convertido en una plataforma política? Déjame te digo algo, es lógico que yo, siendo Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos, pues interactúe con los académicos de la universidad, o con personas de la universidad, sin embargo, no está cerrado únicamente personas de la universidad, o sea, si está, si tenemos, te lo dije en el nombre de Osvaldo Barragán, él no es de la universidad, o te pongo el ejemplo de Alejandro Guevara, que estuvo con nosotros ayer, con quien está platicando para que pueda participar, este... Te pongo nombres así, te puedo mencionar muchos más, que están dispuestos a esta nueva plataforma a hacer política con las personas, con las personas con las que coincidimos en muchos temas, y que podemos sacar adelante problemas que tiene la ciudad. Pero el grupo político de la Universidad de Guadalajara apoya, hagamos. En el esquema, como estamos planteando nosotros, va a haber muchos que no se van a venir, ¿quién está en el PRI? Uy, se va a quedar en el PRI, o ¿quién está en el PRD? y se va a quedar en el PRD, no va a ser parte de esta plataforma, ¿por qué no coincide? ¿por qué no le gusta? Estamos invitando personas que sí coinciden con nosotros en los planteamientos de hagamos, que es hagamos punto, o sea, ya dejémonos de filias y de fobias, y pongámonos a trabajar. Mira, lo que le pasó a Nayarit, con el procurador, con Veitia, lo que hizo, lo que ese señor secuestraba, extorsionaba, mataba personas, el capo de ese estado, era el que llevaba a la justicia, el fiscal, era el fiscal del estado, el capo de ese estado, no queremos que le pase eso a Jalisco, es un momento de que nos pongamos a trabajar y hagamos que las cosas pasen en Jalisco, o sea, no es de dónde es, cómo se ve más bonito, es que las ventas más importantes del estado puedan trabajar con nosotros, y claro, Tocayo, que estás cordialmente invitado a trabajar en la GAMOS. ¿Está Raúl Padilla metido en el proyecto? Mira, Raúl conoce del proyecto, pero no está metido en el proyecto, no va a formar parte de la agrupación, conoce, le parece, en la opinión que él tiene, siempre ha sido como de los partidos, no era el asunto de las agrupaciones, y logramos hacerlo con un buen comentario, pero no está en la agrupación. Es decir, Raúl Padilla no tendrá ninguna intervención, ni tendrá... Por lo menos yo creo que un ex-rector que preside la fila de eventos culturales tan importantes en el estado, ojalá pudiera aportarle ideas, así como le ha aportado el estado esas ideas tan importantes en materia cultural, y en la red universitaria, pues ojalá pudiera opinar sobre este asunto. No está interesado en este momento, pero ojalá algún día lo estuviera. Sabemos que el grupo político de la Universidad de Guadalajara, y por eso me gusta hacer esta diferenciación, Enrique Velázquez, que es una cosa son los académicos, bueno, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, es decir, muchísima gente que forma parte de la Universidad de Guadalajara, más de 200 mil estudiantes, miles y miles de académicos administrativos, una cosa es eso, la institución, y otra cosa es su grupo político. ¿Hasta qué punto, en este momento, en esta coyuntura, pensando en que el grupo político de la Universidad de Guadalajara se ha acercado más a Enrique Alfaro y a Movimiento Ciudadano de Cara 2018, ¿hasta qué punto esta organización, hagamos, puede servir para pactar, un agendo para pactar posiciones con la candidatura de Enrique Alfaro en 2018? Fíjate, ayer lo decíamos muy bien, lo decía Mara, y lo complementaba yo, nosotros no estamos en contra de los partidos políticos, yo mismo milito en un partido político, hago una pausa en este momento en mi militancia, pero, tenemos que fortalecer los partidos políticos, yo no creo en la democracia sin partidos, o sea, me parece que los partidos políticos son espacios donde la gente puede, que pensamos de manera similar, podemos confluir, para tratar de tener una forma y un estilo de gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? No hay ningún estilo de gobierno en ningún partido político, nadie sabe cómo gobierna ninguno de los partidos, o cuando lo intentan hacer, lo hacen mal, lo entienden mal, porque hemos tenido malos resultados, claro que una de las condiciones de una agrupación política, es poder hacer un acuerdo, una alianza con un partido político, y se podría hacer, pero nosotros tenemos, lo que acordamos con los miembros de la agrupación, es que tenemos una agenda, de por lo menos 14 puntos, en esos vamos a buscar la forma de que, si existen personas, o candidatos independientes, que están de acuerdo con esa agenda, que se comprometan a llevarla al Congreso, que se comprometan a llevarla en gobierno, y estamos de acuerdo nosotros en el diálogo, que tengamos con la política, con la gente que va a participar políticamente en las próximas elecciones, no dudaremos que podremos hacer un acuerdo, y podremos apoyarlos, pero ahorita no es el objetivo, de hagamos. Ahorita no hay ningún espacio de diálogo, nada con Enrique Alfaro. No hemos hablado con ningún partido político, yo mismo te digo, al dar un paso hacia una agrupación política, es buscar fortalecer este espacio, que tenga credibilidad, y que podamos invitar a más personas que le aporten. Mira, ¿quién me gustaría que estuviera, por ejemplo, en Hagamos? Invitar a Chuy Ibarra, que participó aquí en... Jesús Ibarra, del Iteso. Del Iteso, que tiene ideas muy claras, por ejemplo, el tema de este anticorrupción. Me gustaría invitarlo, y lo voy a buscar. Por ejemplo, que esté con nosotros Marco Cortés, el rector de la universidad, que esté integrado, Carmen Rodríguez Almenta, que es de México conectado, con todo el tema de tecnologías, reconocida, una mujer con reconocimiento a nivel nacional, que ayer estuvo Alfredo Feria, SNI 3, maestro mérito, reconocido a nivel internacional, que estuvo ayer Guillermo Arechiga, que ha recibido reconocimientos en Bélgica, en Eslovaquia, en Checoslovaquia, en otros países, ha estado recibiendo sobre sus investigaciones de dolor. En Europa ha tenido una gran aceptación con lo que él trabaja, y estuvo ayer con nosotros, y está invitado a formar parte de GAMOS. O sea, personas del Sistema Nacional de Investigadores, que tienen realmente aportaciones, que pueden transformar la vida de jelicenses, no hombre, porque son de la universidad, no van a estar en la GAMOS, al contrario. Pero de los posibles candidatos a la gobernatura, todavía no hay ningún oficial, pero, ¿quién te parece que puede compartir más la agenda de la GAMOS? ¿El PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido de Acción Nacional? Bueno, es que sería muy rápido en el asunto especular, porque tendríamos que escuchar, porque hasta ahorita no he visto qué plantea nadie. O sea, no ha habido un planteamiento claro de qué se quiere hacer. Todo el mundo está en un discurso de lugares comunes. O sea, todo el mundo dice lo políticamente correcto, nadie se está arriesgando en una agenda. Pero si alguien con nosotros está de acuerdo a que se cumpla la sentencia de la Corte y en el Congreso del Estado se modifique el Código Civil para que por fin sea una realidad los matrimonios igualitarios, hay un punto de coincidencia donde vamos a ir a platicar con ellos. Si alguien está de acuerdo en que podamos invertir para el aprovechamiento de agua de lluvia y se compromete a gastar, porque hay que invertir en infraestructura en la ciudad o en las ciudades para poder aprovechar esa agua y van con nosotros en el proyecto de Gleason, pues mira, vamos a estar de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, por lo que te entiendo, dices, si comparten la agenda, nosotros estamos abiertos a tener interlocución con cualquier partido político o incluso con candidatos independientes. Lo que me preocupa es que este tipo de agrupaciones políticas nazcan con una idea muy clara de lo que quieren, pero después en términos políticos, sea nada más una moneda de cambio, una carta de cambio para poder negociar de cara a la elección de 2018, porque tú sabes que eso generaría mucha frustración, incluso con gente que te puede estar escuchando y diga, me gusta, se me hace interesante, me gusta la agenda, soy liberal, entiendo este tipo de temas, pero que después sean utilizadas nada más para pactar como muchísimas agrupaciones políticas de estas características que tú sabes que se crean previamente o un año, año y medio antes de las elecciones y después solo sirven para acordar. Tú me conoces bien, viste mi trayectoria como diputado y desde antes habíamos platicado y mucha gente que me conoce sabe que lo que nos mueve no son las chambas, sino son los proyectos. O sea, no es un asunto de tener trabajo y pactar, un asunto de espacios. Una de las cosas que yo le critico mucho al PRD a nivel nacional es esto que acaba de denunciar la presidenta nacional y eso es una de las cosas que motivan para... ¿Qué dices a nivel nacional? ¿Lo del pacto con el PAN? El pacto con el PAN, pero que ha ido en varias alianzas con el PAN, donde no se ve en ningún lado la agenda. En ningún lado está la agenda. Todo pareciera ser un objetivo en común es derrotar al PRI, eso está bien, pero de ahí en más no hay los cuatro o cinco puntos importantes para que los gobiernos lo realicen. O dime si en Puebla hubo algo así o si está ocurriendo eso en Veracruz. No. Entonces, claro... Son alianzas para ganar el poder y después los gobiernos... Eso, si yo, si hiciéramos esto que tú dices, estaríamos haciendo lo mismo de lo que estamos ahorita. Entonces uno, no descartas que hagamos, haga una alianza en algún momento con algún partido por eso, no lo puedes descartar, eso uno, pero tampoco, digamos, el horizonte de existencia de Hagamos es de aquí a dos mil dieciocho. La agrupación seguirá, gane quien gane la gubernatura. Así es, la agrupación va a seguir, la idea es un proyecto a largo plazo, que sea un lugar donde puedan acudir políticos de todos los partidos que estén interesados en los proyectos que tiene Hagamos, en los reactivos, en la posibilidad de tener la opinión de especialistas y particularmente, no nos importa quién lo haga, lo importante es que lo hagamos, que las cosas pasen, que suceda, que hagamos lo que nos toca, ese es el objetivo fundamental de esta agrupación y creo que que nace bien, me parece que fue muy interesante toda la convocatoria de ayer, hubiera visto la cantidad de talento que se reunió el día de ayer en el jardín de la Demetria. Vamos al corte, Enrique Velásquez, al volver, también platicamos sobre estos 14 puntos, la agenda, cuáles son exactamente los puntos que propone Hagamos, 3122-4200, 3122-4266, el WhatsApp 3318-80-7641, le damos también lectura a sus mensajes de WhatsApp. Buenas noches, la mañana con 37 minutos, seguimos en cara a cara platicando de esta iniciativa, de esta propuesta que es Hagamos, que se presentó el día de ayer en un hotel de la colonia americana en nuestra ciudad y aquí está su presidente, Enrique Velásquez, académico de la Universidad de Guadalajara y también secretario general del sindicato de esa casa de estudios. Enrique Velásquez, para ir redondeando Hagamos y también te quiero preguntar sobre el PRD, que es tu militancia política, ¿cuáles son los temas principales que va a impulsar Hagamos? Ya decías uno, que es el asunto del sistema estatal anticorrupción, que tenemos puestas muchas esperanzas en el sistema estatal anticorrupción, que quede bien y que en Jalisco tengamos un sistema de avanzada. Hablaste también de matrimonios entre personas del mismo sexo, también como un asunto de la agenda. Otros puntos que impulsará Hagamos. Combate la impunidad, que corrupción, impunidad, igual en ligados, pero es otro punto. ¿Qué hacer en combate la impunidad? Bueno, hace cumplir la ley. Sí, claro, pero ¿cómo? Debemos detener las condiciones con este nuevo esquema para que las personas que cometan un delito en materia de corrupción no quede impune, pero no únicamente, cuando hablas de impunidad no es únicamente en materia de corrupción. impunidad tiene que ver con buscar que las personas denuncien más y que puedan ser atendidos los delitos con mayor eficacia. Por ejemplo, hay un asunto clave es el Poder Judicial. Sí, si nosotros estamos de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, sin embargo, le faltan algunos ajustes, sobre todo dinero. A ver, yo creo que creer que el problema es el sistema de justicia penal es una tontería. El problema es quien está implementando el sistema de justicia penal. Exactamente, la implementación y la aplicación. Sí, el sistema es perfecto. El sistema puede ser hecho por ser insumido. hay que cambiar algunos documentos y eso, pero son cosas menores, temas administrativos, pero la esencia del modelo es la de la verdad. La verdad es que está bien hecho el modelo, entonces tenemos que dotar de recursos al sistema de justicia. Yo creo que el Poder Judicial ahí es un asunto fundamental y nadie le quiere entrar al tema del Poder Judicial, los diputados lo habían propuesto. En los puntos que tenemos hay una reforma al Poder Judicial. Tenemos que darle mayores recursos, lo de la Hacienda Judicial me parece que es importante que tenga la posibilidad de ser un poder que no depende del Ejecutivo. Si sigues dependiendo económicamente del Ejecutivo no hay autonomía, no hay equilibrios. Ahí está el presupuesto constitucional famoso. Exactamente. ¿Sabes cuál es otro de los asuntos que hacen que el Poder Judicial no sirva? Que los políticos le meten las manos todo el tiempo. Bueno, por eso tienes que... Tú estuviste en el Congreso, tú te tocó debatir perfiles de magistrados para que llegaran al Poder Judicial y pues es cartita una tras otra. Yo te doy esta, tú metes al de acá, tú sacas este de aquí. Mientras no quitemos esa forma de entender el Poder Judicial como reparto de fichas entre grupos políticos va a ser imposible. ¿A quién propusimos nosotros el Poder Judicial? La verdad no recuerdo quién propusimos. A Lucía Padilla. Tengo buena referencia. Con una carrera intachable en el área judicial. Una excelente abogada. ¿No estás de acuerdo conmigo que los interés políticos le hacen mucho daño al Poder Judicial? Así como está Lucía, hay otros que de alguna manera pueden ser impresentables. No se ha cuidado el tema de los perfiles. Pero, bueno, tenemos que trabajar toda una reforma con estas personas que te digo, por ejemplo, ¿quién nos está ayudando para estos esquemas? Uno, un SNI 2, que es Rogelio Barba. Él habla de la necesidad de que el Código Penal sea un instrumento de paz y no un instrumento de guerra. O sea, no es la forma como se castiga. O sea, la única forma de castigar no debe ser la cárcel. y también cómo nos enseñamos a educar, educamos perdón a las personas para perdonar a quien ya cumple una condena, a quien hizo daño. La reinserción. La reinserción. Todo ese tipo de cosas está en la agenda. Entonces, impunidad, sobre todo. Como tiene impunidad, reforma al Poder Judicial, tenemos que entrarle de lleno a profesionalizar el trabajo desde el gobierno, el ejecutivo. Nosotros creemos que podemos tener así. Ya hemos hablado mucho del servicio civil de carrera, ¿no? Pero no se ha entendido la aplicación del servicio civil. Es otro de los puntos que nosotros queremos para la profesionalización de la burocracia en el Estado. Pero para poder dar resultados. Todo se debe de medir en base a resultados, a indicadores y si tú das resultados entonces tienes dinero. Así pasa en Francia. Si no das resultados por lo tanto no hay dinero. Por ejemplo, ¿qué piensa hagamos de la agenda de combate a los privilegios de la clase política, el dinero a partidos? Es que, por ejemplo, el dinero a partidos puede ser, ahorita como se ve, muy caro, carísimo, porque no dan resultados. También un peso puede ser caro. Un peso puede ser caro. Entonces tiene que ser basado en resultados y confianza. Me parece que... Por ejemplo, hagamos temas a favor de sin voto no hay dinero, más a favor de la eliminación total. Me parece que... Nosotros lo dijimos, no estamos... queremos que se debe fortalecer las instituciones. O sea, en este país lo que le ha hecho daño ahora es el debilitamiento del Poder Ejecutivo, el debilitamiento y la falta de credibilidad del Poder Judicial, el debilitamiento de los partidos políticos. No le conviene a nadie. Tendremos que fortalecerlos. Hay que ver si una forma de fortalecerlos es quitando dinero. Si esa es, nosotros estamos... Para que los militantes vuelvan a tener un buen papel. Está ahí, que vuelvan a tener sus agendas ideológicas. Pero no creo que sea ni un peso, como lo plantea el gobernador. Me voy más por un planteamiento como el que está haciendo Pedro Comamoto. Sin voto no hay dinero, entonces... Me parece que sería... Otro de los puntos de la agenda, agenda económica, pobreza, desigualdad. Por ejemplo, nosotros, uno de los puntos más importantes tiene que ver con el combate a la pobreza. Pero el combate a la pobreza no es únicamente programas sociales. Debe ser entendido este como la posibilidad de que todas estas comunidades desfavorecidas y desprotegidas puedan tener acceso a la educación. Es la única forma de que el que nace pobre no sea por siempre y para siempre, sino poder darle la vuelta y que esas familias tengan un futuro mejor. Tenemos que elevar el número de personas que están en las escuelas en este país. No estoy hablando de primaria o de secundaria nada más, que tenemos que hacerlo. Estoy hablando de educación media superior. Debe haber un programa en Jalisco de prepa para todos. de prepa para todos y ese se puede lograr si tenemos voluntad. ¿Ahorita qué porcentaje de admisión está en prepa? ¿Es como el 70%? O sea, 7 de cada 10 obtienen lugar en prepa. Pero en la Universidad de Guadalajara son como 4.5 o 5 de cada 10. ¿En preparatoria? En la universidad. Pero la universidad no es el único sistema de educación media. Sí, sí, entiendo. Los con aleves, los covarejos. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, los que aplican a la preparatoria, ¿cuántos entran en porcentaje? Bueno, en preparatoria debe ser del ingreso, ¿no? Yo hablo... de general con universidad. Yo estaba hablando del número de la población que no tiene preparatoria, pero en el ingreso sí, en preparatoria debe ser 7 de cada 10. pero ya en licenciatura hay carreras que entran dos o tres de cada 10. Dos o tres de cada 10. ¿Qué hacen? Una de las propuestas sería aumentar precisamente esta cifra. Salud. En salud, por ejemplo, siempre se ha hablado del proyecto de un salud universal, ¿no? O sea, de que todo mundo tenga derecho a la salud. Creo que el Seguro Popular ha sido una buena idea en un principio teóricamente, pero no ha podido cubrir las necesidades que tienen los jaliscienses. Entonces, y eso se va a hacer con más hospitales, con más dinero, ¿no? Se va a tener que hacer con la posibilidad de tener cobertura de calidad. Hay regiones, Tocayo, en el que si le pasa algo a alguna persona, en lo que tarda entregarse un hospital que puede pasar hasta 3, 4, 5 horas, por ejemplo, hablando de la zona norte, pierden la vida por enfermedades o padecimientos que pueden ser curables. Y eso, realmente, pensar que en el siglo XXI sigue ocurriendo es grave. Entonces, tenemos a los especialistas que pueden hablar de los espacios de primer contacto para poder atender de inmediato a personas que tienen un problema como apendicitis u otros padecimientos que pudieran estarse atendiendo de mejor manera. Tú eres PRDista, militas en el partido. Hace rato nos comentabas que vas a poner en pausa tu militancia, que no renuncias al PRD como partido político. ¿Por qué si crees que los partidos están extraviados, que no encuentran las agendas, que no se pueden construir cosas desde ahí? ¿Por qué no renunciar de una vez a la militancia? Porque, mira, yo te lo dije hace un momento, sin el PRD yo no hubiera podido encabezar esta agenda de libertades. Pero entiendo que entras a Gamos porque en el PRD no encuentras las condiciones para propiciar esa agenda. Sí, yo veo un debilitamiento del partido a nivel nacional. Sin embargo, no creo que es un buen momento para renunciar. O sea, yo sigo, cuando hables de los principios ideológicos de ese partido, si tú lees los principios ideológicos, a mí es una de las personas que me emociona lo que dice que debe de hacer ese partido. Entonces, yo creo que puede haber una transformación en ese partido. Sin embargo, en este momento, creo que desde una agrupación política puedo contribuir a que la agenda de las libertades, a que las condiciones de mi Estado, con esta aportación, con este grupo, un nuevo grupo de personas que no participaba en política, por ejemplo, decíamos hace un momento, el caso de Juan Manuel Durán, que es reconocido a nivel internacional con premios en Francia, pues a lo mejor no es muy conocido en la ciudadanía. Sin embargo, en el círculo rojo o en empresarios en clase política es perfectamente reconocido por su calidad y su capacidad y que bien podríamos estar incidiendo en otro tipo de políticas y desde el PRD en este momento no hay la posibilidad. Vamos a una pausa, regresamos para leer todos los mensajes de WhatsApp 33, 18, 80, 76, 41. Una de la mañana con 50 minutos leemos los mensajes de WhatsApp 24, 09 dice la pluralidad de organizaciones políticas enriquece la vida democrática no solo del Estado sino del país nos dice 24, 09. Carlos, ¿cómo crees? ¿A poco usted dejaría un negocio como el político? Johnny Loco es un negocio muy rentable que paga muy bien te apuesto que si le dice su partido que escoja él se queda en el partido pues es un gran negocio y bien rentable te dice Carlos. estoy decidido a estar en Hagamos con lo contrario que dice aquí 0819 dice salud muy buen día excelente programa y mejor el tema hay que invertirle al cambio de chip de los policías columna vertebral del procedimiento procedimental policial dice la columna vertebral de mandos de la policía se encuentra podrida de ahí que es muy importante revisar con lupa por qué siguen en los mismos puestos ¿será que si les deja dividendos? un tema de policía tiene que ver con la capacitación para el nuevo sistema dice también buenos días favor de preguntar a Velázquez ¿cuál es su postura política en cuanto a la decisión de unirse al PAN en las elecciones del Estado de México? dice Patti Alcalá bueno el acuerdo del PRD PAN no es para la elección del Estado de México sino más bien pensando en 2018 bueno yo ya lo dije al principio me parece a mí no me parece que sea una que tenga que haber una alianza con el PAN para 2018 no estoy de acuerdo es una de las causas que me llevan a hacer una pausa en el partido en militancia para estar en Agamos para crear Agamos y buscar otra alternativa me parece que el PRD y el PAN no deben de verse en alianzas como la que pasó en Veracruz como la que ha pasado en Nayarit este hay cosas que son más importantes por ejemplo la agenda no únicamente el ganarle el PRI para repartirse los puestos eso no estoy de acuerdo 6531 dice buena iniciativa solo que parece un disfraz de algún grupo político poco a poco vamos a ir demostrando que se están sumando personas que no les interesa participar en partidos políticos pero que si han visto en esta plataforma la posibilidad de generar los proyectos que necesita el Estado Marta González hola buen día una disculpa para su invitado que pena pero no me convence nada de lo que dice no quiere perder beneficios del PRD y quiere iniciar con otro proyecto que lástima buen día bueno es que cual beneficio del PRD lo estoy diciendo bien yo creo que muchos han tomado decisiones de salir mal de los lugares donde han estado de renunciar aventar la puerta y ese tipo de cosas yo tengo muchos amigos en el PRD me parece que lo que hice como diputado lo hice gracias a que estoy en un partido como el PRD en otro lado me hubieran dicho que no presentara esas iniciativas me hubieran callado o intentado callar y bueno salgo en paz estoy en paz con el partido ya habrá momento de platicar y de replantear la participación en el PRD pero ahorita me voy a concentrar en hagamos 85 saludos Enrique Velázquez buen trabajo dice Luis Arturo 30-01 no le creo nada pero nada al ex diputado Enrique Velázquez es un vividor del horario público y un parásito que no sirve para nada para muestra cuando fue diputado no hizo nada bueno para la sociedad se están preparando para las elecciones de 2018 y no les importa la gente y nos pone caritas de enojado bueno cuando cuando hubo una evaluación en la legislatura de quienes fueron los mejores diputados de la 60 legislatura afortunadamente me tocó ser el mejor evaluado por el ITESO no por la UDG no por la UDG 4-4-16 sigue dando lástima la política del país estado y cualquier proyecto de las entrañas desde la UDG innegable que no esté inmiscuido Ratul Pandilla pobre títere de Velasco que intenta engañar por eso el PRD sigue a la baja 7595 saludos al señor Enrique ya basta de robo del estacionamiento de la ciudad judicial ¿qué opina de eso? el estacionamiento de la ciudad judicial que fue concesionado el del cobro bueno este es un tema administrativo ahí deberían de ser mucho más accesibles los precios para la gente que va a trabajar a litigar 8807 la corrupción se acabaría con unos 50 años de prisión bueno el asunto ahí es que si ni siquiera llegan a prisión pues es difícil que aumentando penas pueda tener un impacto ¿no? 8894 parece buena la intención pero no sirve López Obrador lo entendió fundando otro partido deben formarse más partidos con igual condiciones que los actuales solo así todos tendremos participación política y mismos beneficios Javier buenos días Enrique gran tema lo que debería de pasar es que hubiera más acciones y las reformas que se implementen sean accionadas y no solo que queden un papel porque veo hay un sinfín de reformas y no pasa nada y está el absurdo que indultó a Peña con su casa blanca mejor como dicen por ahí si no pueden mejor que se retiren y dejen trabajar los que si tienen ganas de cambiar el país para bien y no joderlo como hasta el día de hoy lo ha hecho Enrique Peñanito dice Javier Preciado y ahí con relación a lo que nos dice el secretario de la función pública pues tiene que ver con la organización misma del ejecutivo federal en donde la función pública es dependiente de él es dependiente del presidente y él tendría que ser el contralor de todos nosotros el contralor del gobierno y darnos explicaciones a nosotros y si fue patético que Virgilio antes de comenzar cualquier investigación dijera bueno pues voy a guardar los tiempos pero aquí no hay nada que investigar si fue patético y creo que le hizo más daño de lo que le ayudó a Peña Nieto al final hay un comentario que me hacen también por whatsapp que se escucha la voz ah bueno todos ayer grité dos veces con mucha emoción entonces si ahora si que creo que hoy nos pueden tolerar un poquito la voz 6631 es una forma anticipada de no hacer bloque los perredistas de la UDG con MC y Alfaro de no hacer bloque como los obligó al PRD mexiquense AMLO pues hay interpretaciones de todo aquí lo que dice es que es no hacer bloque con Enrique Alfaro es decir también leía la interpretación de que hagamos es para hacer bloque con Enrique Alfaro entonces creo que está ahorita el debate sobre qué pasará Rigoberto Rubio es la misma corrupción son los políticos nadie les cree el 5708 las agrupaciones políticas sirven para fomentar la cultura democrática y abonar a la construcción de una opinión pública informada su origen es para refrescar la democracia en México ojalá hagamos se convierta en eso para la democracia en Jalisco es el objetivo 7040 que agregue su invitado a la iniciativa anticorrupción que las universidades públicas no pueden ser secuestradas por una familia y su grupo de amigos esa organización nacida de gente de la UDG que sirve al clan Padilla solo seguro solo defenderá los intereses de ese grupo como los que tiene en el PRI no le sirven más el PRD no pinta en Jalisco pues claro crean con sus peones esa iniciativa ningún investigador o académico serio tendrá tiempo ni interés en participar en política la UDG cada vez peor ese líder de adorno debería defender el pago justo de los profesores y la asignación de plazas los que crean partidos se acostumbran a vivir del dinero fácil y se les hace vicio no sé si quieres responder algo a este tema bueno me parece que ese ha sido un discurso desde por ahí de 1990 89-90 que se ha repetido tantas veces que entonces hay quien no ha visto ningún beneficio en ese sentido pero pues que hemos vivido el tema de la universidad de cómo estaba antes cómo ha crecido la red universitaria lo que hay en la universidad los tipos de investigaciones la calidad de los investigadores los resultados o sea este estado no sería el mismo sin esta universidad de Guadalajara pero bueno siempre se respeta a quien piense diferente piense distinto yo creo que la universidad está mejor porque la universidad está creciendo y la verdad es que hay bastante talento que si podríamos invitar y convencer para que participe en política tenemos que invitar a la gente que piensa la gente que trabaja en proyectos para que se involucren cada vez más en la política de adeveras y que no lo vea algo como muy malo y desde lejos porque luego estamos condenados a ser gobernados por los peores Reinaldo Gómez dice un saludo al maestro Enrique mis más sinceros deseos de éxito en esta nueva prueba 5928 buenos días hagamos suena Podemos la agrupación política que ha sembrado el sistema político en España te pregunta que si aspiran a sembrar el sistema de partidos en Jalisco a sembrar el sistema de partidos la idea es sembrar y modificar y cambiar la forma de ser política en los partidos políticos 0573 buenos días como nos integramos o podemos participar bueno ya tenemos la página web hagamos.mx y ya tenemos la cuenta de twitter y bueno mi cuenta personal todavía estamos para el asunto de las instalaciones todavía no tenemos oficina pero podemos si me pasan sus datos yo inmediatamente lo sigo y podemos ver mi cuenta personal es enriquev01 en twitter enrique Velázquez gracias por haber estado con nosotros faltaron algunos comentarios te los hago llegar si por favor si te gusta bueno la mañana con 59 minutos nos vamos mañana está con nosotros el secretario del trabajo Tomás Figueroa para platicar sobre distintos temas de la agenda laboral también nos acompañará la procuradora social hasta mañana muchas gracias Chau